¿Qué crees que haya sido? Mi ex Espérate, se cayó un vaso Y cree que ha sido eso es Hola chicos Estamos sin un nuevo vídeo Y hoy vamos a ver un poquito de humor Vamos a ver, no nos cortes Hace tiempo que no lo veíamos Entrevistas a estas chulas que hacen por la calle Y preguntan a gente sobre cosas chulas Así que hoy vamos a ver dos vídeos Vamos a ver qué es lo más raro que te ha pasado en la escuela Y luego Cuéntame algo paranormal que hayas visto ¿Vale? Son dos vídeos que bueno, uno con el otro tiene nada que ver Pero pues digo, oye, pues un par Pues un par Pues hay que verlo Así que chicos, ya sabéis, para más humor No nos cortes lo que queráis Humor por favor, paranormal no Un likeazo, suscribanse, ¿vale? Y por los comentarios nos ponéis todo lo que queráis ver Pasad por el canal de Sofía En la plataforma morada, ¿vale? Que por ahí hace directos Y en la plataforma roja Y en la roja también, que también se utiliza su canal de YouTube Y a partir de hoy Lo dejaré en el first video Todo su canal, ¿vale? Así que nada No me enroye más chicos Vamos a ver No nos cortes Let's go Vale chicos, vamos allá Empezamos con lo más raro que te ha pasado en la escuela ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? Pues me encontré una línea de coca Y luego me vi unos guayos ahí coge No, no Unos guayos ahí coge Qué horror Es horror Imagínate ver a alguien ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en esta escuela, Batocca? Me he intentado bajar el pantalón ¿Y en el conserje o qué? No Un maestro Un maestro ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? No ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? No, pues me vendieron un lonche de panela Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, ya sabes perfectamente cuando estás mal Jesús, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? En la escuela no, pero en el tren Una pareja, la mujer estaba sentada Y el hombre parado enfrente de ella Se le estaba mamando A la cara mágico, tren ligero mágico, todo mágico Sales y te desapareces Felipón, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? En el secundario que estaba antes Se decía que había niñas muertes o algo así Y que parecían fantasmas Yo la neta no lo creía hasta que un día fui al baño y escuché eso Me cagué y aún no lo creo Eres un estúpido ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela? Linkeado este vídeo al siguiente Fantasmas A ver, lo de fantasmas en los colegios Si es verdad que es algo que yo escucho bastante peces No fastidies, qué miedo En todos los colegios en los que he estado Y en institutos siempre ha habido alguna cosa de que haya un fantasma No, pero eso es mentira Pero... La llorona de Harry Potter ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela? Ah, se caeran unos compañeros del baño Estaban... Eran cuatro ¿Cómo? ¿Eran cuatro? Ángel, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a la escuela, vato? Hasta ahorita nada Muchas gracias ¿Qué es lo más raro que a ti te ha pasado a la escuela? En la escuela no, pero en el parque de acá Otro Otro ¿A ti te ha pasado algo raro aquí en esta escuela? Se pusieron acuerdas de primeros baños De primer piso ¿En el área de qué? Ay, güey, me mentes Baños Menos tú te arrepentirás ¿A ti te ha pasado algo raro en la escuela? Sí, mucho ¿Cómo qué? Pues, a veces me ratan mis cosas Wow, a veces uno sale violado Ay, bonito ese arte conceptual ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela, vato? Pues un maestro me amenazó que me iba a reprobar Luis, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela? Más raro Nada Pues cuenta algo para que salgas en el video Si no quieres salir ¿Qué es lo más raro que a ti te ha pasado en la escuela? De que perderme y perder mis tarjetas ¿Qué? Y de que todo el mundo se enteró de mi hijita Iván, ¿qué es lo más raro que a ti te ha pasado en la escuela, vato? Yo solo sé que venden de todo tipo de cosas acá Josué, ¿qué es lo más raro que a ti te ha pasado en la escuela? Que venden de todo tipo de cosas aquí, ¿sabes? Un palo en el baño, se echaron unos compillas El perfecto a tocarles y ya acabaron Joana, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela? Le dije al niño que me gustaba y me dijo que estaba bien y ya Joder ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti, vato, alguna vez? No es algo raro, es una confesión Este, uno de los que acaba de pasar por aquí No sabe que la morra que ya se ha estado ligando a la preparatoria Ya sabe ¿Alguien que ya pasó? Sí, es alguien de los que ya pasó ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela, vato? ¿Entrar tres semanas después? De hecho, este es mi... Pues... No entendí Básicamente que... Que la morra que se estaba ligando en toda la preparatoria Pues que... Pues que estuvo con... Con más gente Que no el otro chico que ya había pasado O sea, de los que han pasado se refiere a los que han hablado con él en el vídeo Pues está hablando de su novia Eres muy cortita, Sofía Luego te explico ¡Seguro, Lía! Enrique, a ti te ha pasado algo raro aquí en la escuela Yo entré al baño Y encontré a dos vatos Así en el baño Uno estaba hincado Y uno estaba parado No te preocupes por mí A ti te ha pasado algo raro aquí en la escuela Que no decimos cuáles Pero tres uniformes En una michoacana de aquí, sí Fuimos a comprar un agua Y resultó que el congelador tenía cucarachas Sabor puro cachorro Pruébenlo Ay, qué asco No me lo te puedo pasar No se apelamos después Se me arruinó En las escaleras Abajo hay un hoyo Y pues brinqué como Spiderman Y se enteraron mis cosas encima Una vez estábamos exponiendo Y un maestro se quedó dormido Casi me muero una vez Me lancé del segundo piso ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Por sí ¿Quieres coca? Intuyo que eso No era la coca que Debería de ser La coca legal Dejamos ahí Vale, chicos Bueno, y después de este Vamos con él Cuéntame algo paranormal Porque bueno, esto está chido Bueno, pues el día de hoy Estamos aquí Sí, sí, México y México Tienen esas cosas Daniel, ¿tú crees en los fantasmas, bata? Sí ¿Te ha pasado algo paranormal a ti? Creo que lo más paranormal Fue que en las escaleras de mi casa Salió una sombra de una persona Y no había nadie Te salió acá un Sí, sí, sí me asusté mucho esa vez ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Te corriste? ¿Ahí te quedaste? No Todo lo que lo ignoré Ah, bueno Buena opción Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nancy, ¿tú crees en los fantasmas? No ¿No te ha pasado nada paranormal a ti? Pues no Nada más vive una niña en mi casa ya Pero... No me entiendo ¿Cómo? No No No, ¿qué? No, es, es, es ¿Tiene el permiso? ¿Están ustedes aquí? Cantando ¿Tiene el permiso? Hermano, cayó la ley No, no tengo permiso A ver, a ver, calmao Estamos hablando Está en la vía pública, correcto O sea Y realmente no está grabando Lo que hay dentro del colegio, ¿no? O sea Que es lo que a lo mejor Continuamos No se tuvieron que ir ¿Cómo te llamas tú? Pollo ¿Por qué te dicen pollo? De chiquito Ok ¿Tú crees en el fantasma, vato? Me jalaron las patas a niño, güey ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Sí, estaba dormido, güey Y nada más siento como me quitan la cobija Y me empezaron a jalar, güey No en mames Vi varias cosas También en un rancho, güey También en un rancho Es que en el rancho pasa todo En el rancho pasan cosas, güey En el rancho Una vaca Mándalo un saludo a alguien A mi ex, te extraño, güey Vuelve conmigo ¿Sí escuchaste? ¿Se culearon a una vaca? No ¿Sí escuchaste lo otro? ¿El qué? Un saludo a mi ex Te echo mucho de menos Y le he puesto Pendejo Moisés ¿Qué crees en los fantasmas tú? No ¿Y nunca te ha pasado nada raro? No, me da miedo O sea, te da miedo y ya no te ha pasado nada No, es que cuando Papá la luz es algo Podría en mí La cobija ¿La cobija te cubre, no? Sí, abuelo ¿Cómo te llamas tú? Jonathan Jonathan Soy veloz ¿Qué? Dono, maná ¿Tú crees en los fantasmas, chimón? ¿Te ha pasado a ti algo raro, algo así? Muchas cosas Muchas cosas A veces escucho cosas raras en mi casa ¿Cuándo crees en los fantasmas? Tampoco ¿Tampoco? No ¿Y nunca te ha pasado nada? Hasta ahorita no ¿Quieres que te pase? No, no, yo sí me zurro Oscar, ¿tú crees en las cosas de los fantasmas? Sí ¿Y si te ha pasado algo? Sí ¿El qué, güey? Pues que escucho cosas O que siento como que me tocan y vuelta y no hay nadie Y me voy corriendo Por favor ¿Tú crees en los fantasmas? Un poquito ¿Nunca te ha pasado nada? Una vez estaba yo así sentada en mi casa Y pues en mi celular era como todo así Un poquito Y vi como que Como un niño Que se arrimó y me preguntó Pero yo estaba Este A pendejo en el celular ¿Verdad? Le subí el volumen Y pues ya Se arrimó y me empezó a preguntar cosas Y pues yo le contestaba Le escuché su voz y todo Pero nunca le vi la cara Y fue como que Tocaron Volté y no vi nadie Salvador ¿Tú crees en cosas de los fantasmas? No, pero me han pasado muchas cosas ¿Por qué? O sea, no crees ¿Pero te han pasado cosas? Sí ¿Como qué? ¿Qué te ha pasado? El otro día Escuché un ruido Afuera de mi cuarto Y pues me asusté Y me escondió bajo de la cobija La cobija es clave, ¿no? Sí ¿Por qué te haces ojos rojos? Todo eso La cobija es clave ¿Por qué te haces ojos rojos? No, 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 no Cosas de la vida ¿Qué te ha pasado nada? Una vez un vaso Se cayó en mi casa Se cayó a la tumbada Las cosas de la vida O sea, estaba solo Se cayó el vaso Pero no crece en los fantasmas No ¿Qué crees que haya sido? Mi ex Espérate, se cayó un vaso Y cree que ha sido su ex Por la cara Sube por la cara, mi ex ¿No crees en los fantasmas? ¿Qué crees que haya sido? Mi ex Valeria, ¿tú crees en los fantasmas? Sí, pues hay una fuerza sobrenatural sobre todo ¿Te ha pasado algo así, loco? ¿Tú crees en los fantasmas? ¿Te ha pasado algo raro alguna vez? ¿Tú crees en los fantasmas? Pues no quiero creer, pero me han pasado cosas ¿Me han pasado cosas locochones? Bueno, solo una cosa Cuando estábamos más pequeños, según nosotros íbamos a hacer una pijamada en casa de una tía Y un primito chiquito empezó a saludar a las escaleras Y nosotros le preguntamos, ¿a quién saluda? Se nos señaló un niño que estaba en las escaleras ¿Tú crees en las cosas paranormales? Sí ¿En los fantasmas? Sí ¿Te ha pasado algo así? Siento que alguien me observa cuando me voy a dormir ¿Qué haces o qué? Cierro mis ojos ¿Cuál? ¿Así no te agarra? Me tapo con la cobija El troco de la cobija Hostia Ingrid es enorme ¿Nunca te ha pasado nada así? Sí, Ingrid parece tener 10 años más ¿Qué te ha pasado o qué? Una vez yo estaba dormida, a gusto, normal Y pues de repente como que al fantasma le gustaban las patas Porque sentí que me agarraron, o sea, las musas súper frías y ¡ay no! ¿Por qué le gustan las patas? ¿Qué tiene que hacer? Fetichista tal vez Bueno chicos, pues hasta aquí Oye, respuesta es muy top, ¿eh? Qué buena lo de Fetichista, ¿verdad? Ha molado mucho, tío ¿Quién crees que fue mi ex? La respuesta para todo Yo creo que, no, la respuesta para todo era la cobija Es clave, no, sí, ya, pero me refiero a que mi ex era para todo, o sea Pero, pero buenísimo, o sea Yo creo que ha sido el más gracioso Sí, yo creo que sí O sea, porque es lo más random, ¿sabes? O sea, sí, en plan, de repente dices Pero crees que ha sido un fantasma, no Fue mi ex Claro, es que no creo en los fantasmas No creo en nada de eso Pero, ¿te ha pasado algo? Sí Un día se cayó un vaso en mi casa ¿Y crees que fue? Mi ex O sea No, no, no Responde solo cosas ilógicas, ¿sabes? Sí, 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 en plan, que no tenga nada que ver Totalmente Bueno, familia, nos hemos reído mucho Tanto el primero como el segundo Las cosas raras, la verdad Sí, es verdad que casi todo el mundo coincidía con lo mismo, ¿no? Con los baños y cosas ahí en los baños, ¿no? Ah, sí, en las escuelas, sí Sí Que todo el mundo, pues, en los baños Veía cosas un poco extrañas, ¿no? Es como la zona X de las escuelas Donde las cosas ocurren y no han ocurrido Así que nada, familia Dejen su like caso Suscríbanse, muy importante Sigan a Sofía en sus canales YouTube En la plataforma morada y demás Y nos vemos Vengan a copas Chao Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta ver De México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida